Música 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 Cierre la mano, saca de la derecha. ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Vente los brazos por debajo! ¡Vente los brazos por debajo! ¡No seas! ¡Dale, dale, dale! Púbalo, chaval. ¡Bien, tú! ¡Gal, chaval! ¡Bien, tú! ¡Bien, te siento bien! ¡Vamos, chamaco! ¡Hacés entrenado! lo que te he dicho, mirándolo ¡Bien! en Соhovn Dale costilla Si ¡Bien! Vamos ¡ soul! Inspirá el brazo Vamos corazón Vamos corazón Levanta la cadera A Mขde ¡Quibura! ¡Vamos, chamaco! ¡Levantalo! ¡Levantalo! ¡Levanta la cadera y va a un lado! ¡Vamos, chamaco! ¡Vamos, chamaco! ¡Él también está cansado! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Gíralo! ¡Gíralo! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Vamos, chamaco! ¡Vamos, chamaco! ¡Vamos, chamaco! ¡Aquíralo! ¡Vamos, chamaco! ¡Golpea, golpea! ¡Golpea, golpea! ¡Vamos! ¡Presa, presa, presa! ¡Aquí, aguanta! ¡Aquí, aguanta! ¡No pierdas! ¡Deja que se calce! ¡Blazo arriba, brazo arriba! ¡Vamos, brazo, chamaco! ¡Vamos, chamaco! ¡Vamos, chamaco! ¡Aquí, aguanta, Benito! ¡15 segundos, chamaco! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡15 segundos, vamos! ¡Vamos, chamaco! ¡Estíale el brazo, vamos! ¡Ya, Benito! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale, dale! ¡Aquí, aguanta! ¡Aquí, aguanta, bien! ¡Aquí, aguanta, bien! ¡Aquí, aguanta, bien! Valentino, ya es tuyo Sigue, sigue ahí, ahí ¡Lamate la cadera! ¡Lamate la cadera! ¡Horca, horca, horca, horca! ¡Dale! ¡Horca, horca, horca! ¡Horca, horca! ¡Quimura, quimura Valentino! ¡Quimura! Iván Cossado Agarra con la muñeca ¡Gracias! ¡Vamos Valentino, vamos! ¡Valentino, no te sueltes! ¡Sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Valentino! ¡Sigue sacando la cadera! ¡Cinquilo, cincilo, güey! ¡Sigue! ¡Abrazo, abrazo! Abrazo, abrazo, abrazo. ¡Cucha, chamaco! ¡Espira de brazo! ¡Espira de brazo! ¡Espira de brazo! ¡Espira a la vida vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Vamos! ¡Vamos, Valentín! ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate a voltearlo! ¡Levanta la cadera! ¡Levanta la cadera hacia un costado! ¡Levantalo! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ponle peso! ¡Voy a ver! ¡Levanta la cadera! ¡Levanta la cadera! ¡Levanta la cadera! ¡Vamos, papá! ¡Dale, dale, dale! ¡No hay que romper a una y ver si fuera la esquina! ¡Date,ate,ate! ¡Voltealo! ¡Vamos! ¡Viernas a la cadera y empújalo! ¡Vamos, chapacos! ¡Ahí, trabaja ahí! ¡Dale! Colpeando mucho majo... Ya supisano Valentino... 번. Último round!안le!sácalo... Ten 30 segundos... cuál teFre λέ. Quimura, quimura mucho majo... nediré el brazo 100 veces ¡Vamos! ¡Vamos!